Vamos, ya estamos listos Vamos, ya estamos listos Lo necesito así No pienses, pienses En mañana vamos a amarnos hoy Ahora es el momento de vivir Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, no quise decirte lo que yo no quería saber De mí tenía miedo sentir Me enseñaste a juntarme a la realidad A la verdad Caminar la verdad Y mi amor Trataré no olvidarte No, no quise decirte lo que yo no quería Brilla, brilla, brilla Me enseñaste a juntarme a la verdad ¡Alea! Aquelas Quedas Mar percent ¡Gracias! 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 ¡Vamos a mi banco! ¿Qué quieres que haga? Ahora voy a intentar bajar para estar más cerca. Ok. Ruben Climbing into the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter in Mars. In other words, hold my hand. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!